Jajajaja Gracias Ferreñafe Chiclayo Tomal, Tomal, Tomal Para olvidar Esta cerosa Disco Centro Miguelito Vidalgo Durs Disco Centro Ewi Y donde estan los tomadores Tomadores, Tomadores Tomadores, Tomadores, Tomadores Chupé, que se la chupé Que se la chupé, 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 chupé La cerveza, la botella ¿Cómo te sabes? Para que me enamoré Para que me quité Sabiendo que tu amor No era para mi Para que me enamoré Para que me lloré Sabiendo que tu amor No era para mi Traigan cerveza Quiero nomar Traigan cerveza Quiero olvidar Para olvidarme De eso que neren Que me he trozado Mi corazón Traigan cerveza Quiero tomar Traigan cerveza Quiero olvidar Para olvidarme De eso que neren Que me he trozado Mi corazón Para mi Para mi Amigos Autos Perú Autos Perú A ver si En el centro Miguelito Y ahora Yo quiero saber Donde estan los hinchas Desafiro sensual Con las manos arriba Levanta las manos Si tu eres hincha Desafiro sensual El cine mirrino Y las tomahoras Como le decimos a todos El gas Tomahoras 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 Chupa rapido Chupa rapido La cerveza La botella Por reproducciones Para que me enamoré Para que me enamoré Para que me enamoré Sabiendo que tu amor No era para mi Para que me enamoré Para que me emocioné Sabiendo que tu amor No era para mi Escuchando Traigan cerveza Quiero tomar Traigan cerveza Quiero olvidar Para olvidar De alceder Que me han trozado Mi corazón Para que me enamoré Traigan cerveza Quiero tomar Traigan cerveza Quite a olvidar Para olvidar De alceder Que me han trozado Mi corazón María polos y camisas Stopêts El Informpe Saladik Siempre la conoce Traiga cerveza quiero tomar, traiga cerveza quiero mirar Para olvidarme de su genere, que me he trozado mi corazón Traiga cerveza quiero tomar, traiga cerveza quiero mirar Para olvidarme de su genere, que me he trozado mi corazón ¡Graciame, regiame! Les queremos mucho, les llamamos a nuestro corazón, carregafe Chiclayo, gracias por el asentamiento a todos y a los de ustedes, mi gente ¿Y cómo dicen? Para bailar, para gozar, tú y yo, no quiero pensar Echete a que quieren y los que haces, yo te conozco a que quieren De concentra mi garita estás hablando Desafiro sexual ¡Qué hermoso público! ¡Levanten la mano a los hinchas de Zafiro Sexual! ¡Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano! Nos vamos a estar agradecidos, contentos de todos O sea, de pronto volveremos a ver Nos cubrimos las expectativas de hoy Pero de todas maneras nos vamos con toda la felicidad del mundo Como siempre, felices, llevando alegría ¡Estoy de ver un señor, ¡le vamos! ¡Gracias! ¡Feliz que... El día de la pluma, dos razas ¡Feliz que... Seguro que me has engañado, que no presiente mi corazón! Seguro que me has engañado, que no presiente mi corazón Si no me quieres cariñito, ya no dices, ven y dímelo por favor Si no me quieres cariñito, ya no dices, ven y dímelo por favor Algo que tengas con la duda, te va matando mi corazón Algo que tengas con la duda, te va matando mi corazón Algún día te harán lo mismo, y sentirás de tu dolor Algún día te harán lo mismo, y sentirás de tu dolor Y los hinchas desafíos en su corazón, levantan a mano Algo que ha matado, que no presiente mi corazón Algo que ha matado, que no presiente mi corazón Para elegir de tu pez Pronto nos vamos a tu pez Esto sí es un sabor Disco, se trae bien el grito Así, así Seguro que me has hecho un amor Si no me estoy muy triste por tu amor Seguro que me has engañado, que no presiente mi corazón Seguro que me has engañado, que no presiente mi corazón Si no me quieres cariñito, ya no píjame, ven y dímelo por favor Si no me quieres cariñito, ya no píjame, ven y dímelo por favor Ya no me estoy muy triste por tu amor Te va matando mi corazón Ya no me estoy muy triste por tu amor Te va matando mi corazón Seguro que me has engañado, que no presiente mi corazón Seguro que me has engañado, que no presiente mi corazón Seguro que me has engañado, que no presiente mi corazón Seguro que me has engañado, que no presiente mi corazón Seguro que me has engañado, que no presiente mi corazón Seguro que me has engañado, que no presiente mi corazón Seguro que me has engañado, que no presiente mi corazón Mirate en el color, algún día te harás lo mismo y sentirás en el color